¿Qué es la canción de Puerto Rico? Y en esta ocasión, una canción hermosa, hermosa, de Juan Luis Guerra. Si se la saben, cántenla con nosotros. Y le voy a pedir a Ricky Ruiz. ¡Abre las hojas del viento, mi vida! ¡Ponde una montura al río! ¡Oh, oh, oh! Si te apaga y si te da frío, te arrobas con la piel de las estrellas. La luna llena mi vida y de sueño el amor a mí. Una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. ¡Abre las hojas del viento, mi vida! Para que todo sea nuestro Y una gran forma de besos Si no se sobra en tu boca Y que el final de las rosas mi vida Te diga cuánto te quiero Y una mejor hora que te lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Me pintó con su pincel Y un arco iris me pintó la piel Porque si tú no me quieres Acaba la ilusión de mi corazón Yo no sé a qué me voy a hacer Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel 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 Y ahora quiero recordar con ustedes algunas canciones.